Continuando con nuestro recorrido por la zona hotelera, a la altura de Playa Las Perlas, pues como ven en todos los estragos que dejó Delta, afortunadamente solo son árboles caídos, muchos antiguos de raíces profundas que también los desenterró, también vemos turistas tomando fotos del recuerdo, también hay brigadas que se encuentran trabajando, limpiando las ramas de la zona hotelera, aquí a la altura como siempre vemos el módulo de la policía estatal. Sergio, pues afortunadamente los estragos de Delta fueron árboles caídos. Afortunadamente, como dices Tony, sí fue así, salto blanco, árboles como lo que estamos viendo aquí, a la llegada de Cancún, viniendo de la zona hotelera. El daño daño a las estructuras de energía eléctrica, a la inteligencia, ninguna víctima afortunadamente. El daño 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 a las estructuras de energía eléctrica, a la inteligencia, ninguna víctima afortunadamente. Como bien dicen algunas voces, Tony, nos preparamos más horas de lo que tardó desde Cancún. Prácticamente cinco horas de su paso por Cancún o por el Estado, por todos los municipios de la zona norte. Afortunadamente, la verdad, Sergio. Sí, porque estábamos preparados para más, estábamos preparados para lo peor. Afortunadamente, no fue así. No fue así y decimos afortunadamente porque apenas estamos con la reactivación económica por lo del COVID, y esto hubiera sido un fuerte golpe. Esto que pasó con Cancún, seguramente en una semana ya estaremos de nuevo arriba. Podemos ver, mira, los árboles. Al otro árbol aquí casi tapa la carretera. Pero, yo creo que en menos de una semana ya estaremos como nuevos diría algunos. Sí. Pues sí. Esto fue prácticamente leve. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas que lamentar. La naturaleza se puede restablecer, pueden crecer más árboles. Tardará un tiempo, pero crecerán y pues una vida humana no se puede recuperar jamás. Entonces, prácticamente fue un salto blanco. Un salto blanco. Y esperamos que en un ratito se restablezca la energía eléctrica en toda la ciudad. Sí. Porque están limpiando la ciclovia, eh. La ciclovia igual, como puedes ver, este, cayeron amistad. Está tapando la zona, hay circulo a la zona. Ya, pues ya estás con la unidad. No hay todo lo que voy a hacer. Finalmente, no hay hasta que salir. Esta ya está limpiando la zona. Vamos a ver. La zona limpia, pero esta ya. Ya las ha limpiado. Y ya no las se ameando. Gracias Sergio, para la reactivación económica, todavía la pandemia no termina, este 2020 quedará sellado por la pandemia y por Gama Delta XY y lo que falta todavía. Sí Tony, increíble ese 2020 será para estar guardado con letras de oro en algún libro Tony, 2020 ya no me sorprendas. O 2020, ¿qué más te falta? Sí, nos faltan dos meses Tony, nos faltan noviembre, diciembre, recordemos que la época de temporadas de huracanes no han terminado ellas, así que si no están provisiones no se las acaba, se puede guardar todavía las baterías porque nos faltan dos meses prácticamente, recordemos que la temporada acaba el 30 de noviembre. Oh, pero hoy ya está largo. Y hoy estamos a día 8 de octubre. Así que amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias, nosotros les seguimos informando. Hasta la próxima.